hola amigos buenos días bienvenidos a un videito más pues quería mostrarles esas cosas tan interesantes que me encontré en esta caja que le ha salido en uno de los stories y vamos a empezar con este artículo miren este es un artículo que no sé puede ser que hasta un pequeñito una niña niño o alguien no muy experto en la materia lo haya hecho pero sin embargo aquí dice que es como mozambique mil mil novecientos setenta y cuatro puede ser setenta y cuatro pues quizás no tenga demasiada historia nacional sin embargo este pues sí una una ahora sí que cuestión de sentimentalismo no de la persona que luego ha tenido pero ya estos demás artículos y son interesantes amigos estos artículos están en nivel y ahorita por treinta y tantos dólares no más de 30 no más de 40 dólares y no menos de 30 dólares 30 y fracción cada pieza cada pieza está así parece ser que están un poquito más caras hasta 60 dólares y estas piezas estas casitas me imagino es como para que hagas una ciudad no hagas no sé una ciudad o un pueblito pueblo ciudad etcétera y le vamos a ponerlos por la parte de atrás para que vean lo que dice todos tienen leyendas todos tienen una leyenda y aquí vienen los más interesantes amigos miren estos son de mil novecientos treinta no dice la fecha pero pero por todas estas marcas que tienen ya las investigue en internet y son de mil novecientos treinta y son este como jarritos lecheros miren son ingleses son de inglaterra england no sé si inglaterra o england se lo sea de diferentes países una disculpa no lo sé todas las cosas supuestamente este la persona lo estaba dando en 218 dólares pero vale más que eso creo que vale como 60 dólares esta pieza es este para la leche miren es piejito es de 1930 y el que está bien interesante amigos es este este cuesta 200 este 80 dólares creo de 250 280 no estoy muy seguro y este miren este también es esa una jarrita lechera es de 1930 y es del mismo creador de ese que les acabo de mostrar miren ese que está ahí un ladito miren es el mismo tiene las mismas marcas este está interesante así es de que en busca de un comprador de esos artículos alguien que le interese estos dos se puede decir que es un conjunto estos artículos están muy bonitos están muy bien hechos nada más no tienen marca no tienen ninguna marca ahora sí que el que me compre algunos artículos de estos se los voy a regalar estos dos estos parece ser que está estos aunque dice si dice mire si dice algunas letras son genuinos oven oven serve este cuatro dólares supuestamente los tenía y tengo esta este plato no sé para qué sea quizás para poner un pastel no sé panes galletas que se yo es antiguo este también es de los treintas y es de plata esterlina miren este es esta está supuestamente en 38 dólares pero vale mucho más que eso no son los precios en los que lo estoy dando ok este y está esta colección que él estaba dándola de siete piezas en 42 dólares esas son siete piezas miren esas son las que estaban juntas que está dando en 42 dólares de él y aquí hay algo muy interesante que les quiero mostrar miren esos carritos son este muy muy antiguos lo curioso es que dice san diego 1947 méxico entonces en 1947 eran tierras mexicanas todavía todavía pertenecían a méxico es una buena pregunta no yo la verdad carezco un poquito de conocimiento en la historia pero me llamó la atención porque miren dice san diego menos 47 en méxico no eeuu estas se venden por separado estas se venden por separado miren estas él las tenía en 12 dólares cada una méxico también nada más no dicen ciudad ni nada de eso nada más dice méxico pero este sí san diego 1947 méxico ahí está y está este bowl es este este está en 35 dólares él lo tenía marcado en 30 y